... Guaya se consagró campeón del fútbol masculino el derrotar en la final a la provincia de Esmeraldas por un gol a cero. En relación a los séptimos Juegos Deportivos Nacionales de Menores 2013, escenificados en esta ocasión en Atacames. Los graderíos llenos, gritos de apoyo para el equipo de casa, una fiesta completa. Al minuto 9, una subida rauda de Guaya permite que el defensa de los albiceleses Edgar Macías concreta el primer y único gol de la gran final masculina. Los minutos pasaron y la desesperación se apoderó de los esmeraldeños, que no consiguieron el gol que les permite empatar y definir la percea dorada a través de los penales. Terminado el tiempo reglamentario, el juez central del partido, Carlos Espinoza, pitó el final, dejando a Guaya con la medalla de oro. Por consiguiente, el campeonato en la disciplina de fútbol masculino. El escenario deportivo fue el estadio Walter Aparicio Alomía, que con los Juegos Deportivos de Menores cumple 16 años de vida, a cargo de la Liga Deportiva Cantonal. Delogamos con el goleador, Edgardo Macías de Guayas. Sí, sí, gracias a Dios pude hacer el gol con ayuda de mis compañeros. Cuéntanos un poquito, ¿qué viene después de eso? Me están hablando de una oferta independiente del Valle, que tengo que viajar para enero. Tengo que pensarlo con mi madre y ahí ver si mi futuro siga allá o en otro equipo. ¿Desde cuándo empezaste con esta pasión del fútbol? Desde los seis años. ¿Y tu familia te apoya? Sí, siempre. ¿Tienes hermanos? Sí, tengo tres hermanos. ¿Ellos también practican deportes? No. Una trabaja, una es ingeniero y otra está en el colegio. ¿Y cómo compasinas los estudios con el deporte? Es algo muy complicado para un deportista, pero trato de mantenerme. Cuéntame, ¿cómo es la vida de mis compañeros? Para mí mis compañeros es lo mejor que me ha pasado. Yo no los quiero como unos compañeros, sino más como unos hermanos, porque cuando uno tiene un resbalón tratan de animarlos y son unas grandes personas. ¿Y la disciplina que tienes que tener diariamente, cómo es? Sí, tenemos profesores muy estrictos y eso hay que mantenerlo a diario, tanto en lo deportivo como en lo estudiantil. ¿A quién le dedicas del golf? A mi madre, a Dios y al equipo.